Hola que tal y bienvenidos a todos chicos, vamos empezando en un modo práctica en Granny 2 Vamos a mandar saludos, voy a estar mandando saludos, aquí aparecerán en pantalla A todos estos chicos gracias por comentar mis videos, en serio que si lo valoro Y quiero que sepan que ya me lo estamos llegando a los 500 suscriptores Ahorita tengo 400 me parece Miren, miren la padlock, esta no sirve Bueno vamos a llevárnosla A ver que tal, a ver como se abre esto Oh esta es safe key, shit Me equivoqué, me equivoqué, aquí no es, aquí no es ¿Eres tonto o algo así? La cagué amigos A ver déjenme llevármelas para el candadito de aquí de la puerta Que ya tenía ratito que no había salido por la puerta así que perdónenme Solo salí dos veces creo, me parece Bueno vamos a seguir con esto Vamos a revisar los cajones a ver que me encuentro, a ver si me sirve algo Estaba ya el taser pero bueno ninguno de estas cosas sirven Porque al parecer está todo solo, no están los viejitos Así que, que es un poco más aburrido así porque no están los ancianitos No hay a quien electrocutar, a quien dispararle O sea no hay, no hay maltrato de animales así que Bueno vamos para acá arriba A ver que hay en los cajoncitos Nada ¿Microondas? Nada, ah, una torta Y la llave Aquí tampoco Aquí gasolina, esa no, no la ocupo Tampoco 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 Oh shit, vamos a tirar este recuadro Porque nos va a servir de rato Vamos a abrir por aquí A ver que hay aquí Bueno Esto también es para el bote así que Nah No nos sirve Tampoco aquí nada Aquí no Oh miren esto, esto si funciona Esto si sirve En los cajones de Granny Donde guardas los calzones Tampoco hay nada Bueno vamos a bajarnos por aquí Esto vamos a ponerlo en el sótano Para quitar la seguridad esa que tiene en la puerta Y a ver que tal A ver que tal nos va Vamos a girar esta porquería Listo, listo No se siente tan solo Tan solito Sin esta viejita Será que se me aparezca un fantasma Por aquí Oh no No, que miedo, que miedo Ah, el taser Me lo voy a llevar Es verdad, es verdad Porque tengo que quitar El botón Bueno, tengo que dispararle al botón No quiero ir por la pistola Es más Es un poco más de trabajo Y bueno, vamos a evitarlo De una vez Quiero ver que hay aquí Esto nos sirve Puede que haya un objeto que nos sirva Vamos a atinarle al botón Aquí, aquí, aquí ¿Eh? ¿La cagué? No, no, no Sí, está bien Está bien, está bien Vamos a buscar Esta ya es del bote No sirve Esto sí No sirve Vamos a ver A ver ¿Qué hay por acá? En este cajóncito No, no No sirve No nos funciona Porque esto es de la pistola Y ya la pistola No sirve para nada Ahorita Ahorita que ya abrí Vamos a tumbar esto No me pregunten ¿Por qué andaré tan agresivo? Tal vez Tal vez será porque Necesito a esos viejitos Para divertirme un poco Pero bueno Como saben en el modo Aquí está la safe key Como saben en el modo Práctica Hay un final Alternativo Así que es lo que quiero sacar Por la puerta esta Ok Las pinzas Quiero sacarlo Por la puerta Así que por eso Lo estoy diciendo esto Ya en los finales buenos Ya viene ese final Pero Yo lo quiero sacar O sea Yo quiero que lo vean Ustedes cuando lo saco Vamos a cortar esto Estos cables Ya le quité la luz Ahora no se va a poder Bañar con agua caliente Muajaja Sí Por si esa viejita No se baña Así te quería agarrar Puerco No No eso es para el bote Ok ok Aquí en este nidito No hay nada Vamos a ocupar las pinzas Que voy a sacar al vampiro este Que está en el baúl Y a ver que Que cosa me da Que cosa nos da Si nos funciona Pues que bien Y si no nos funciona Pues Ni modo Me espanto Que miedo Aquí está Aquí está Esto no sirve Para la puerta Ya para salir Ya casi Para salir Amigos Vamos a poner Esto en la puerta Y a ver que tal Oh También faltan las maderas Quitar las maderas Ya 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 Me voy a ir por Por la barra Que deje acá abajo Solo quitamos esas maderitas Con esta barrita Esta barrita El demonio Y después de eso Pues ya salimos Y hemos completado Todo Listo 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 Vámonos Y ya como ven Completé Todo Ese es el final Ese es el final Miren la viejita Está en el carro Con el otro anciano Dicen ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue ese chamaco? Pues corrí Corrí de ustedes Pelones Ancianos calvos Bueno chicos Esto es todo por el video Suscríbanse Y denle like Ya saben Comenten Bueno Nos vemos